Hola chicos, ¿cómo están? Soy Joan de Escobar, bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs. Ok chicos, antes de hablar sobre el tema que tengo preparados para todos ustedes, quiero hacerles una pregunta muy muy importante para mí, para seguirle dando continuidad a mi canal, y es, ¿qué temas les gustaría seguir viendo aquí en mi canal? Sea consejos de moda, consejos de vida diaria, experiencias de vida, reviews de programas de televisión, cosas de esta naturaleza, yo no quiero que mi canal se vuelva 100% de moda o de cosas de esta naturaleza, quiero que sea un canal bastante versátil, de bastantes temas, de temas diversos, que nos entretengan a todos por igual, a tanto chicas como chicos, que no queda nadie afuera, tampoco perros ni gatos, así que nada chicos, en la caja de descripción, por favor, déjenme sus comentarios sobre qué les gustaría ver en unos próximos videoblogs. Ok, y también antes de empezar el tema, quiero presentarles a alguien muy muy especial, y es nada más, nada menos que mi mascota, se llama Ana, para quienes no la conocen. ¡Saluda Ana, saluda! Bueno, de hecho he estado durmiendo, estoy un poco callada, estoy un poco tímida, pero... ¡Saluda Anita, saluda! Ok chicos, el tema que quiero hablar con todos ustedes el día de hoy es sobre moda, pero moda masculina, algunos de ustedes me estuvieron preguntando a través de Inbox, por Facebook y Twitter, que hablaran de mis videoblogs sobre moda masculina, que se pondrá de moda durante este año, y como una de mis filosofías es hablar sobre moda cercana, con un lenguaje cercano, y que les llegue a todos ustedes por igual, quiero que hagamos este tema un poco más digerido, un poco más fácil de entender, así que ¡empecemos! Ok, estas son 5 tendencias de moda masculina que se pondrán de moda durante el invierno del 2014, yo sé que hay muchísimas más, pero estas son mis 5 favoritas, y son fáciles de adquirir, son fáciles de aplicar, así que ¡vamos a ello! Ok, la tendencia número 5 es el uso del amarillo ocre, el amarillo ocre es algo así como un dorado opaco o un mostaza, este es uno de mis colores más favoritos, independientemente de que se entretención o no, siempre ha sido uno de mis favoritos, porque le va perfecto a todos los tipos de piel, sobre todo a las pieles murinas o las pieles bronceadas, no recomiendo ese tono a las personas que son muy muy blancas, porque de alguna forma ya la persona se ve fondo entero, el amarillo ocre es genial también para los días de verano, no necesariamente para invierno como es esta tendencia, pero también va perfecto para verano, porque es un color vivo, es un color fresco, es un color que transmite energía y vida, entonces es perfecto para esta época, pero también nos la están incluyendo para la temporada de invierno, que es perfecta, así que la invitación para todos ustedes es a usar amarillo ocre. En la cuarta posición chicos de tendencias de moda masculina para el 2014, están nada más ni nada menos que los polcados solos lunares, a mí me encanta este estampado, porque le da muchísima expresión y creatividad a los atuendos masculinos, anteriormente percibía que los polcados solos lunares solamente estaban relacionados al universo femenino, pero poco a poco se han ido colando al universo masculino, al universo al vestuario masculino, y hay que sacarle muchísimo provecho, es tendencia para este año, así que chicos, la invitación es a usar lunares durante el invierno del 2014. La tendencia número 3 de moda masculina para el 2014, se la otorgo nada menos que a los suéteres cuello tortuga, a mí me encanta esta prenda y demás porque es un clásico, sin embargo mi ciudad no me colabora para usarla porque aquí hace muchísimo calor, y esta prenda se le reconoce por dar muchísimo calor en la zona del cuello y del pecho, sin embargo si tú estás en una ciudad donde hace muchísimo frío o llueve muchísimo o inclusive nieva, esta es la tendencia para ti, como les comento esta prenda es un clásico, sin embargo está teniendo un protagonismo muy especial durante el 2014, así que la invitación chicos es para usar suéteres cuello tortuga. Hablando de clásicos chicos, la tendencia número 2 de tendencias de moda masculina que me encantan está nada menos que el estampado de rombos, yo sé chicos que los estampados de rombos de alguna forma se relacionan con gente de la tercera edad o muy adulta, sin embargo las pasarelas que estuve viendo tanto en Estados Unidos como en Europa, me di cuenta que los diseñadores de alguna forma utilizaban este estampado con prendas deportivas o con prendas juveniles, y de alguna forma neutralizaban esa concepción de que los estampados de rombos solamente están dedicados a las personas mayores, así que esa es la invitación chicos, adquirir prendas o accesorios con rombos y nosotros darles ese pequeño twist o ese pequeño toque creativo para que no se vea tan serio, tan formal. Y en la posición número 1 de tendencias de moda masculina para el invierno del 2014, está nada menos que... Esto es un redoblaje, no una metralleta, pero quiero aclarar. Está nada menos que los collares statement o los maxi collares o los collares grandes. Me encanta esta tendencia porque siento que le da un nuevo nivel de expresión a los atuendos, sobre todo a los atuendos masculinos que de alguna forma tienden a ser un poco más sobrios, un poco más aburridos, por así decirlo, aunque no todos, no quiero generalizar. Inclusive los hombres más atrevidos o los que les gusta muchísimo la moda, utilizan collares de mujer y los adoptan a sus propios estilismos. La invitación, chicos, es que les demos una oportunidad a estos collares o los maxi collares o los collares statement y los hagamos nuestros dándoles un twist especial a nuestros atuendos. Ok, chicos, espero que hayan disfrutado este video de vlog. Yo lo disfruté muchísimo haciéndolo. Les recuerdo que a mí me encanta hablar sobre estos temas, la verdad que sí. Y como les he comentado al principio del video, quiero que me comenten acá en la barra de descripciones a qué temas les gustaría que yo tocara en próximos videovlogs. Ustedes saben que a mí me encanta interactuar con todos ustedes y coger todas esas opiniones y todas esas preguntas y todos esos temas que tanto les gusta para hablarlo aquí en mi espacio personal en YouTube. También, chicos, quiero que me dejen un comentario sobre cuál es su tendencia favorita de las cinco que acabo de explicar. El amarillo ocre, los suéteros de coyote tortuga, el estampado de rombos, el estampado de lunares o los collares statement. ¿Cuál de estos cinco es su favorito? Este tema, chicos, sobre las tendencias de moda masculina para el 2014 también está en mi blog de moda, fashiongever.com Vayan, visiten mi blog para que vean toda esta información de forma textual y con muchísimas más imágenes. También, chicos, les recuerdo que tengo redes sociales, tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Facebook. Todas las van a encontrar aquí en la caja de descripciones para que vayan y me sigan. No sé por qué estoy haciendo esto, pero para que vayan y me sigan y sigamos hablando de moda y sigamos compartiendo temas de moda. En verdad la vamos a pasar muy, muy bien. Ok, chicos, espero que les haya gustado este video de vlog y nos estaremos viendo la próxima semana. ¡Mua!